bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy estoy aquí con el rompecráneo este que hay que hay vamos a darle al gta 5 por aquí está con la nueva expansión la gun running del gta 5 que básicamente es el tráfico de armas este y bueno pues por ahí en stream compramos el búnker compramos ya el centro de mando nos gastamos como 7 millones en mugrero y en basura entonces vamos a hacer algunas misiones vamos a tratar de seguir por ahí niveleando este y pues tratar de irle dando aquí el negocio de armas porque tengo mucho dinero que recuperar así que vente para acá vamos al de hecho debería meter mi carro pero bueno vámonos vámonos al búnker citó el búnker citó no compré el más caro compré uno más o menos ahí este precio yo creo que el más barato si no el segundo más barato pero bueno funciona ya entraste aunque el inferno nos estuvo ayudando por ahí bueno el rompecráneo estuvo ayudando ayer el otro día a hacer misiones la verdad que se puede hacer un poco solo pero si la mayoría necesitas así como que dos personas mínimo sobre todo porque hay mucho o sea te disparan de todos lados y te perciben un montón de carros entonces es medio molesto así como que estar solo bajándote y matando a la gente pero bueno entonces tenemos ya aquí nuestro búnker citó bastante nice para poder usar esta cosa necesita ser director ejecutivo de una compañía o este presidente de un club de motociclistas si no no te dejan usar la computadora está acceder qué estás haciendo rompecana nada más tengo pasar de un lado a otro prácticamente nos quedamos sin dinero ahí tenemos ya algunas existencias investigación ya por ahí sería nuestra segunda déjenme por aquí les debo investigación miren a hacer la investigación no ver elementos desbloqueados ya tenemos por aquí un elemento desbloqueado que es el mortero trasero para el tampa armado no sé qué demonios es eso pero bueno este y ya está en la segunda investigación de existencias de lo que se ha producido tenemos por ahí algunas existencias que podemos vender vi por ahí unos comentarios que decían que espera que convendría esperarte a llenar las existencias que te dan más o menos cerca de un millón si llenabas toda la barrita entonces pues vamos a esperarnos y por este lado vamos al reabastecimiento vamos a robar entonces suministro ya está listo entonces rompe si lleno de lleno de energía exacto lleno de energía de balas sobre todo yo ya recargué ya compré silenciador porque el otro día estaba queriendo llegar de sigilo pero no traía silenciador en mis armas así que difícil bueno este y luego también una vez que vas agarrando suministros en el centro de comando móvil que es el trailer puedes ir abriendo otras misiones como para ir desbloqueando los los vehículos a precio de descuento entonces cada dos suministros que robas te dan te dan no contiense una extraña ok tenemos que quitarle algo a no sé quién vea hacia Puckner wey quedamos en el carro el rompe ok y el jet ya no está ya se llevaron o qué nos hubiera servido no wey no mames no sirve o qué en la parcial no a quién no les gusta esto lo hacen a quién no le gusta lo que hacen bueno a usted no lo vieron aquí vamos a ver las grandes técnicas de conducción de romperetto no me llevo mi carro porque la verdad acabo de comprar el gta de hecho lo compré el jueves viernes pasado entonces como pueden ver me gasté todo mi dinero en el maldito tráfico de armas tuve que comprar departamento tuve que comprar oficina el bunker el camión pues ya no me quedo para carro me compré un un muscle car de esos viejitos chidote me quedo pero la verdad es que es bastante gachito sáquete no traigo no traigo mejoras tampoco porque soy nivel 15 entonces no puedo mejorarme nada todavía de los carros con muy pocas cosas entonces pues aquí aprovechamos el en este 20 del 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 rompe para para llegar rápido recuerdas de mi dinero verdad listo que hagas esto vamos a hacer un plan va llegamos no me fijé que tenía que hacer era llegar al laboratorio no sé qué no y robarles un camión algo así algo así leí la misión ya no la tengo por aquí no la tienes ahí nomás aquí no ya no ya daré balazos dígate la broma estoy practicando un poquito el otro día el otro día traté de hacer algunas misiones robé algunos suministros solo pero si es bastante complicado o sea hay misiones que si necesitas a fuerza mínimo otra persona porque así se pone pesadón y luego este fuera de eso las otras misiones no las he intentado voy a voy a empezar también con el con el negocio en el de los almacenes no más que necesito dinero para comprar un almacén así que ¿cómo no? ¿dónde está? ahí cuando consiga igual le podemos dar a los golpes también ahí tenemos el el de todo el ítem ah bien hecho directo al carro nada te lo juro o sea completamente detenido ahí ok vamos al puerto ¿a dónde demonios vamos? aquí hizo faltar a... ahí está al muelle ok al puerto aquí lo que aquí va a haber balaz pues al parecer no sí nada más espérate no hay que movernos no hay que movernos ok déjame mi equipo de arriba he empezado a estar sin piernas con los golpes pues tú dijiste que llegara a tirar balazos ella mía tú dijiste llega tirando balazos pues yo llegué tirando balazos qué felices de mí claro no vamos a la guerra pero los suministros son estos no? ahora te apriete ya vale ay yo to... ¿por qué me atropellas? espérate espérame, espérame, espérame déjame un monto déjame un monto ok ya estoy ¿estos son los suministros? ok sí muera perros muera y nada ahora tu misión es ahora sí es dar un chingo de bar eh ¿cómo es? ¿qué? no 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 tú dale tú dale vamos al búnker entonces si tienes el camino marcado ¿o no? ah ok señal global ok este al momento de que la señal global aparece por ahí todo el mundo nos va a empezar a perseguir posiblemente o capaz de nadie ok quítate civil la gente es buena buen pedo ok ya vienen helicópteros tenemos un tubo en el ¿cómo se llama? en el racho que está allá ok muerto uno acá viene el otro este juego nos enseña una una gran lección de vida no creo este juego ni siquiera lo deberías estar jugando tu rompecranes para empezar yo creo que este juego es para mayores de 25 años yo que sepa que tiene 8 años ya tengo 9 recién cumplidos ay ¿qué tal el cumpleaños? hay que... estúpido helicóptero ¿por qué no se acerca? mueran civiles mueran la mierda lo que puedo por disparar es que viene no va a tocar a mi jajaja ok ya no lo voy a disparar a los siguientes pues pues es que quiero dispararle al helicóptero pero está lejísimo no se hace déjalo ah piche caro este carneto ah ves ahí está destruido el helicóptero perfecto ok entonces te quito civiles del camino mueran civiles mueran se estampó contra el poste ok está atento eh está atento tienes que cubrirnos de los de estos de estos si ese es malo si pero también hay jugadores en el pinche celular nos van a coger ok 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 hay un helicóptero por aquí cerca yo no puedo disparar ¿sabes? por aquí por el estado no te puedo ayudar pero no veo de todas maneras no veo enemigos del servidor del de la sesión donde ahora siempre vienen son como pescados ¿sabes? ¿sabes? ah le di ese de la moto aquí por aquí hay uno cerca ande güey este bato se arregla se arregla ¿ves? este es un camino secreto en el que poca gente viene que no le ibas por el pavimento mira hay que ir a esta ciudad 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 dale torreón ok no viene nadie ¿dónde están? ¿dónde están? acá está acá está esto me pasa a mí se transportan los carros ok ¿dónde está mal ala? lagman eh adelante ¡eh! ¡ah! ¡no! ¿qué haces rompecarajos? ¿qué haces esto te pones? pues ahí hay enemigos güey pues yo disparándole a los enemigos ahora yo estoy en el malo pues si te estampaste contra un camión de basura contra un repartidor ok nos estamos cerca más hay que llenar gas ¿cómo que hay que llenar gas? güey ¿dónde? dale al dale al al búnker ándale lo que está haciendo es que este trabajo es malo es el calor es el calor es que aburrí dispara a los enemigos ¿tienen la dispara a todos los que vieron? ¿civiles? ¿cómo eran civiles? maniobras venga maniobras mira el tatao del búnker mira el tatao del búnker mira el tatao del búnker oh damn jajaja Muy bien, maté al vato que estaba ahí Esperándonos Viste, viste Qué manera de hacerlo, me brinqué Y maté al fulano que estaba ahí Como todo un profesional Tú ya estás adentro Ah, ok, bien gente, bueno pues Tomamos ahí nuestro primer Bueno, no fue nuestro primer Ya llevamos varios, pero bueno En el video de hoy, ya Recogimos por ahí los suministros Entonces, ahora los suministros Ok Entonces, estos suministros sirven Para mantener aquí la producción de armas Y de mugrero que estamos teniendo aquí De la investigación y eso Como ahorita ya tenemos lleno, es más Se me hace que no, se me hace que nos queda otro Creo que podemos Hacer otra misión de suministros Y así desbloqueamos ya dos misiones Este, del Del móvil Ok, sí, parece que nos falta poquito ahí De los suministros, entonces sí podemos robar más suministros Ok Le damos entonces al Vámonos a otro robo De suministros ¿Yo qué? Eh, no me trasporto Me da asco Ah, no ya Si sigues Si sigues siendo parte de la organización Sí, es que Es que Soy la Por cierto, hoy de la organización Aquellos que tengan por ahí Este, que tengan el GTA en Xbox Estamos jugando en Xbox One Este, por ahí manden mensajillo y todo eso Para si quieren después hacer parte de las misiones Este, de los golpes y todo eso Voy a estar haciendo un montón de cosas Porque la verdad pues quiero juntar bastante dinero Así que pues mándenme mensajes A ver quién tiene Te contigo la vasita ¿Te parece un trabajo esto? Ok, vea hacia el ratón Clayton ¿Por qué tengo una vasita? Ah, ok, gracias Gracias, que amable ¿Y tu carro, güey? Ah, pues en tres Ah, es que lo dejamos allá Donde recogimos el otro mugrero, ah Entonces agarramos un carro de este Ah, lo pediste Viste ese colega Viste ese colega Ese güey no se va a manejar Vamos pues A ver si llegamos a la velocidad de la luz Y nos pegan a hacer Bueno, por lo menos la primera misión salió bien Estaba un vato por ahí esperándonos en el búnker Pero Octavio hizo lo que pudo Lo eliminé Espero que no vaya a querer tomar represalias Es bastante desesperante Porque hay gente que nada más se mete a matar O sea, así como que les divierte Nomás estar matando a la gente Que son niveles de mil Ay, que pase la verga No me voy a aguantar Pues sí, se aburren yo creo Y digo, yo no veo nada de malo Pero pues digo Pues pónganse a hacer misiones O pónganse a hacer algo Si es necesario matar Pues matas Pero si no, pues Hay gente que nomás anda buscando Para divertir ¿Por qué? Es que darle a todos los Ah, que tal mis Mis tenis ahí Esta cámara como que me mareó un poco A ver tenis Está bonito el carro del ropa Ah, vean, la gente con tus pinches Debo decir que le quedó chido Me gusta el color Así como que Esa es una tonalidad O así lo pones tú El doble color Ese así como que rojo Lo pones ahí en el carro Le pones en metálico Y te pone ahí Una combinación entre Ah, mira Mata al hiker ese No, no te creas Vámonos Tú que era negro, ¿verdad? Sí Ah, no Le hubieras dado un ride Mejor a la montaña Creo que este no es El mejor vehículo Para esta zona Así es que ya no Así es Ok, espérate Espérate Aquí en cerca Ahí están los resuministros Ya te pasaste No, nada más Vamos Vamos Espérate porque mi mono Mi mono es súper guango ¿Cómo le hago para Mejorarme las estadísticas Estos vatos Estos vatos Escuchemos la discusión ¿Qué es lo que necesito? Ah, caniles Ah, caniles Son Los budistas El primer uno El pilingui Los budistas ¿Qué son estas cosas? ¿Qué les pasa? Los caníbales ¿Por qué me están disparando? Ah, no manches ¿Quién me disparó? Mata al del p*** El pistola de granada No, no hay ninguno No, bengalas Ah, de bengalas Ya están todos muertos ¿No? A ver Cárrate ese derecho Ok, vamos Entonces vamos a robar Los suministros ¿Ya los robaste? Los pedí prestados Sin permiso Pues de su madre Estaba disparando Con las pistolas de bengalas Ay, güey, güey, güey ¡Oy, cabrón, lo disparan! ¡Corre! ¿De dónde, dónde? ¡De bengalas! ¡Por yernos de las bengalas! Pues sube Pues no se sube Ok, vámonos, vámonos, vámonos La señal global llega en 8 segundos Esperemos que no nos vayan a querer atacarlos Porque aquí sí nomás tengo pistola, güey, para atender Tengo un C4, tengo un lanzacohete ¡Ah, mire, cabrón! ¿Me quieres joder? ¡Bemonios! ¿Y qué pasa? ¿Le haces pechos en la Y, eh? ¿Me salgo? ¿Lo dejas presionado, no? ¡Ah, no, no, no! ¡No, no lo hagas eso, amigo! No, no lo voy a dejar presionado, güey, me voy a salir del carro, güey No me quieras trollear, está bien que no sepa, pero... No, güey, no te quería ayudar Ah, seguramente Dijiste que necesitaba comprarme una mini-metralleta para poder... Eh, la micro-metrallada La micro-metrallada para poder disparar así rápido desde el carro, ¿o qué? ¿Pero es a qué nivel se desbloquea, quién sabe? La neta patineta pasa como mucho, tío No, no tiempos ¿Pasamos a la base militar? ¿Pasamos a la base militar? No, ¿para qué? Debe, dale al búnker Vamos a entregar esto Dale, no podemos irte así Si podemos, pero no hay que hacerlo ¡Mueran civiles! ¡Mueran! ¡Cosas amarillas! ¿Cómo puede ir disparando así? O sea, se supone que va a ir disparando hacia atrás, ok. O sea, no ve ni madre el vato. Lo que hay de pitola. Ah, cariño, nos están disparando. Espérate, 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 ¿qué están haciendo? Ok, espérate, espérate. Ok. Oh, espérate, esos son los hillbillies, wey. No, no, no. Hay un helicóptero, man, un helicóptero... Espérate, wey, ¿qué estás haciendo? ¡Métete rápido! Ah, wey, pero atínale. No pasa nada. Venía ya, ya venían los del servidor, viste. Ya estaba un helicóptero ahí y otro vato. Que son... Que... Son caníbales. La neta para ti. Bueno, ¿y ellos qué ganan? O sea, por ejemplo, ahí te matan y tú pierdes los suministros y pierdes la misión. ¿Pero ellos qué ganan, dinero? ¿O se quedan con los suministros o qué? Cuando te matan, ellos se quedan ahí, ¿no? Y tú tienes que ir por ellos otra vez. Así. No pasa nada, ellos no ganan dinero, son NPCs. Ok. O sea, entonces nomás te matan por nomás. Exacto. Por diversión. Como la policía, te matas. O sea, ¿qué tiene el robar? No, no, pero la policía, pues eso... La policía es su trabajo. ¿Qué tiene el robar una... Ya, no. Dialogando. Dicen... Está ahí, señor. No, nada. No, no. ¡Rompe! ¿Ese ruido? Ok. Este... Entonces... Ahora sí vamos a... ¡No, wey! Maldita sea. Estás delante entonces. ¡Frénate! Ok. Entonces... Este... Podemos darle... Creo que tenemos ya dos desbloqueadas aquí en esto. Si mal no... Si no me equivoco. Ok. Estamos en el centro de comando... Ahí está, mira, dos. Ok. Estamos en el centro de comando móvil y tenemos dos misiones ya desbloqueadas. Estas tres de arriba ya las hicimos. Entonces... Este... Vamos a continuar aquí con esta de abajo. Dice... Ejecuta un trabajo de rescate en un carguero hundido... Cerca de la costa usando un APC acuático. Una vez que se haya recogido el cargamento del suelo... Del suelo marino, llévalo junto con el APC acuático a agentes aliados. Estate atento a la competencia. Ok. Alright. Hablas como esos de... Ah, Mati. ¿Cómo esos de qué? ¿Qué dicen las noticias? Pues es la idea. Es para que se escuche. Estoy... Gesticulando. Ok. Entonces... Vámonos por difícil. Vámonos por... Modo de cámara ninguno. Rifle compacto. Bueno, eso lo puedo cambiar, ¿verdad? Me dijiste. Me compro el chaleco normal. Este... Y pues ya, listo, ¿no? Confirmar. Accesibilidad cerrada. Ah, se está uniendo un cabrón. ¿Nos afecta eso que se una? ¿Nos ayuda o nos...? Si quieren que venga con nosotros, déjalo. Si no, pues van, van, van a México. O sea, a mí no me preocupa, pero si se une con nosotros, ¿nos va a ayudar o nos va a perjudicar? Nos va a ayudar o va a meter... Tiene dinero. Ok. Entonces, si nos... O sea, no de que nos vaya a estar matando o algo así, de que cosas de ese tipo. Ok. Bueno, pues ahí le voy a dejar abierta ya que se une este vato, ni modo. Ya. Vamos a darle ya a jugar, ¿no? Nosotros tres. Ingezu. Sí. Nuestro nuevo integrante, el Trainer Hunter. Ay. El Trainer Hunter, nivel 151, muy bien. Y el Oscar. Nivel 15. Ja, ja, ja. Bueno, y ese que tiene este LBO, tu crew, ese que... Es un... Es un... Una crew de mis mismos. Ok. Tú puedes crear una crew en la página de Doctal, creo. Ajá. Eh, Octa. Creo que... Creo que ya tenía una cuando tenía el... Cuando jugaba el GTA en el Xbox, en el PlayStation. Voy a buscarla, a ver si todavía la tengo por ahí. La crew. Y ya le ponen hello. Y... Y... Y luego, ¿cómo le haces para subir las habilidades? Pues no. La de fuerza, pues, es que gana los civiles. Ajá. La de... Ok. Pues así corriendo. ¿Qué trae? Pues la de... Capacidad fulmular. Eh... Porque ven, güey. Este... Quítate, tonto. Este vato. ¿Qué tenemos que hacer? Eh, ir a ese vehículo que están cagando. Ah, ok. Entonces tenemos que... Ah, entonces ¿por qué me viene para el lado equivocado, maldita sea? Se movió, ya no sirve. Trainer Hunter. Y luego, ¿quién es ese otro, güey? Pues, se unió a la última hora. Ah, entonces ¿por qué me viene para el lado equivocado, maldita sea? Ah, sí te lo mencioné. Andas bien perdido, eh. Andas bien perdido. Eh. Maldita sea, mi mono está... Super wango, güey. Eh, esperenme, no se vayan, culos. Vamos, pero vamos, vamos, vamos. Vamos, que nos persigue. Vamos. No me... No me vayan a abandonar. Espérense. Súbete, idiota. Ok. Ah, mira, tengo un tanque, mamá. Eh, ¿quién nos está disparando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no disparo nada, o sea. Ok, yo traigo las metralletas. ¿También dispara? Ah, metralladora traigo yo. ¿Qué pasa? Tengo la metralladora del lado derecho, nada más. Ah, esto me recuerda a los tanques de barrio, ¿no? Que tenía que haber cuatro personas, porque estuvieron en su tanque policía. Ya, mira, vente, salvo. Uy. Digamos que un 90% de no sé qué. Ya no alcancé a leer nada de lo que deciste, güey. Cuando te acercas y me dieron la señal del dron, no hay muchos servicios que ofrecemos. Qué bueno que los subtítulos están, porque algunos no somos buenos en... Pues yo más o menos... Yo más o menos lo entendí, pero la verdad no... Ni me fijé, digo, bien qué... Qué tanto decía el güey. Pero bueno. Ataque a la gente, es un mozo. Entonces, este güey... Bueno, sí sabe a dónde va, ¿verdad? Sí, ahí debe estar yendo al punto amarillo. Sí, de seguro. Está como que medio gacho esto, que me hayan ganado... El de los misiles, güey, pero bueno. Ni mono no corre ni más. Pues mira, te digo que el tiro, pues sí, apuntando a la resistencia, es corriendo. El misilo, pues... Sino sigilo. El vuelo... Y... El de los... El de la correa, es corriendo? O sea, mientras más corra, más va agarrando... Eh... Sí, más resistencia. Ok. Corre más rápido. En fuerza, pues... Va así, yo con... O una tenis... O... Un golfo. Fuerza. Ok, ahí te ven las imágenes del drone. Bien. Oh, oh, de... Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Donde señales del equipo de revolución se corajaron justo encima de los restos, y parece que están trayendo más hombres. ¿Listo para hacer una masacre? ¿Qué? Ah, qué complicación está esto. Un pequeño resumen para... Vean, sí te... Este güey pitando, güey. Ah, pinche torpe, güey. Ya nos vieron, güey. Ya no... Ya valimos madre, güey. Vamos a tener que matarlos a todos. Y yo no puedo dispararle a nadie, güey. Porque estoy del lado equivocado. Ah... Un poquito más, güey. Ah... Un poquito más, güey. A la madre. Bueno, no le puedo disparar a nada. Todo lo que está, donde está la batalla, está lejos de mi zona de disparo. Solo puedo dispararle al helicóptero ese gigante que está arriba. Está justo arriba de mí, no le puedo dar. No, no le puedo dar. Te di mamá. Muy bien. ¿Tú qué traes? ¿El cañón o qué estás disparando? El cañón. Ah, atrás de mí, atrás de mí. Ok, entonces tenemos que agarrar las madres. Disparales, güey. Ok, me lanzo, pues. Ahí sí, ya está. Ahí voy, nada más que esté. Es que este, güey, no deja moverse. ¡Ah! ¡Ah, huevo! Ya la hice. Ponte el maldito respirador, idiota. Ahí está. ¡Vámonos, mamá! ¡Uh! Ok. La veo. Está... ... mirando por el tiburón, güey. ¿No hay tiburones? No es que, pero no aquí. Ah, ok. Al final del mapa. Mierda. Ok. Sante. Ah. ¿Cómo? ¿Cómo me desumerjo? Bueno, ya agarraron todo, ¿no? Bueno, ya. Nomás agarré uno, güey. Tiene que siente. Bastante. Bastante, diría yo. Ok, hay que subirnos a la cosa esta. No, lo he tirado tan bien. ¡Apérate, güey! No se sube, el idiota. ¡Súbete, torpe! Ahí está. Como que salió a la que está, ¿no? Como que está. Ok, vámonos. Dice, lleve la PC al punto de entrega. Ok. Hay que ir a entregar esta cosa. No, necesitaría esta cosa, pero muere. Muere, muere, muere. Creo que ya está muerto, pero... Que muera de torno al alma. Ay, qué sorbito. ¿La meta? Creo que me cubres la casa. Pues dile a tu compa, güey. Pues yo no tengo... Yo no puedo disparar hacia atrás, güey. Sí. O sea, yo nomás puedo disparar a la derecha, güey. Bueno, a la izquierda en este... Ahora nada más. ¿Qué? Maldito sé. Voy a ir dándole a los peces. Órale, va, va a ir pescando. Vamos a una comida, deja que... ¿Quién crees el helicóptero? ¿Quién crees que se cree? No, pero el helicóptero ese es como a nosotros, ¿no? No, pero el helicóptero ese es como a nosotros, ¿no? Hay más, es como ratas, nunca atacaron. Pues sí, les acabamos de robar no sé qué cosas. Creo que... El camioncito esto está chido, fíjate. Nomás que si necesitas tener gente, digo, pues si lo traes tú solo, creo que no puedes disparar, no puedes hacer nada. Me dan ganas de irme afuera, wey, disparándoles, porque no puedo hacerlo absolutamente nada. Pónganme del otro lado. Ese sujeto tiene un arma. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿El de la camioneta, el de la minivan? Sí. Bien equipo, bien equipo. Vamos bien, muy bien. Muere, muere, muere en civiles. A la madre, ¿verdad? Vienen un G para atrás de nosotros. Eh, ¿cuál? Sí. Sí, dale, wey. A la madre, a la madre. No, 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 no. Si, no, no. A mi compa, el que va del lado de derecho también no más va a disparar. De llamar a ti. Sin parar. Disparándole a todo. Ahí viene otro jeep. No va a molestar. Muy bien, bien hecho. Ahora adelante, vienen dos. ¡Pues no es la basura! Yo vengo destruyendo casas. Acá me mueran. Un rato chido. La policía me ha dejado. Deja tú, vienen unas cosas azules. Gente aliada o...? Ok. No manches, no. La policía no hace nada. Ah, pero cuando robas una tiendita te ponen un spray. Sí. Bien, perfecto. Y si no me dieron más de doce mil, te voy a demandar. A mí no me van a dar nada. Pues si no hice nada, nomás agarré un paquete. Uy, dieciséis mil dólares. No lo vas a subir a demandar. Ya subí de nivel y todo, perfecto. A mí me falta como un quinto para subir de nivel. Ah, muy bien. No hice ninguna baja, ninguna muerte. Siempre rompecláneos poniéndole no me gusta. O sea, echando a perder todo el asunto. No dejo tu carro. Por eso, por eso te quedas sin dinero, wey. Porque destruyes tu carro cada cinco minutos. No pasó nada aquí. Es el carro igualito. O sea, te ganas diecisiete mil en una misión y te cuesta veinticinco mil arreglar tu carro. Pues, fácilmente voy a la gasolinera, aunque la policía explote la gasolinera y ya lo cobran a la policía. Bueno, entonces, vamos al centro de mando móvil. Tenemos por ahí una misión. Una misión pendiente. Y parece ser que esta misión es sacar por ahí el camión. Lo cual suena bastante interesante. Se ve chido. ¿Ya te fuiste rompecranios o dónde estás? ¿Sigues por aquí o qué? Problemas técnicos. Problemas técnicos. Bueno, entonces, tenemos al descubierto. Descubrieron un centro de operaciones móvil de la compañía. Llévalo a un lugar seguro mientras mantienes cierta velocidad para evitar que el enemigo te tenga en la mira de sus misiles. A la madre. O sea, ahora tenemos que manejar esta cosa. ¿Qué? ¡Desaparecieron, Tom! ¡No! ¿Eh? Desapareciste del carro. No. Ok. Eh... Ninguno. Me pongo chaleco. Dinero. Rifle. Ok. No sé qué. Vamos a ponerle cerrada. Una pregunta. ¿Cuánto te cobran por toda la munición? Como diez mil y no sé qué. Aprovecha, porque a mí me cobran los ochenta y ocho mil. Pues por todas las cantidades de armas que tienen. Aquí estoy en un armario. Yo no tengo. Yo no tengo mucho. Estoy en un armario. Ok. Entonces, difícil. Invitación automática a todas las sesiones actuales. Pues nosotros dos nada más, ¿verdad? Sí. Tienes rumada. Alright. A ver Octan. Hacemos lo que acordamos. Cuando estabas transportándonos al bunker, ¿verdad? Ok. Si a ver lo que acordamos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? No. No. Maneja a tres. ¿Tú? Que... Tiene la opción. Manejar o disparar. Tú dijiste eso dispara. Qué llaman es? Entonces, vete aquí. Qué llaman es? Tú, súbete a cosas a... Tengo que engancharlo o que? Tienes que recogerlo y llevarlo Hola Y tu disparas? Ya vas disparando o no? No Ah que dificil se maneja esto Por eso dije que yo manejaba Como no seguiste el plan de taller No 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 podemos Ok no podemos dejar que se lo roben A la madre Vienen los enemigos así que PILAS PILAS Doble out Nos estan disparando de aca enfrente No puedo No Hay un maldito jet Hay un maldito casa Es en serio? Arriba de nosotros Hay unos malditos helicópteros Este Por aquí No ah, el amor No es la violencia Pero no lo sabrás ¿Que eso no se pasa? No se pa. No estas disparando a nada. Vienen enfrente también. Yo soy helicóptero, osea que... Ahhhh, maldita sea Van a destruir esto Ya, amor Ya se acabo wey Ok voy a tener que iniciar Esta misión con mas gente Se puede, se puede. Mi centro de... Si no... Se puede, se puede No estas disparándole a nada, traigo un jeep enfrente, traigo un avión encima, un avión que ya se cayó, que esta en el piso, osea yo te protejo la parte de atrás, como que nomas se puede atrás, o tengo que cambiar el torre, a mierda no wey, ya dolió madre, no dejame wey, pues estoy intentando wey, ya y vamos a necesitar mas gente wey, necesitamos gente que maneje, que dispare hacia enfrente wey, enfrente de mucha gente, esta es bien no entiende, o esa tiene que manejar a yo wey, no tiene nada que ver con la manejar, necesitas dispararles a los enfrente wey, la esta, falta falta, falta muchisimo, ya digamos, ya digamos claro que no, el cubo es la parte trasera, osea de helicópteros de aqui arriba que falso, le estoy dando, venga miren, avísenme cuando pasemos por el tunnel no, porque me voy a... si malditos jeeps ya me tiran hasta la fregada, yo no estoy esperando aquí atrás, bueno, nada, esto, lo mio, lo mio, изame, no mira viseime... ahí hay un helicóptero a la izquierda arriba, en tu parte ¿Tienes tiempo? ¡¿Tienes tiempo?! ¡¿Tienes tiempo?! ¡¿Tienes tiempo?! ¡¿Tienes tiempo?! ¡¿De revés?! ¡¿De revés?! ¡Ahhh! Pero tiene una gente inocente ¡Sí! ¿Está a través de eso ahí? Todo bien Todo bien ¿Y tú...? O sea, traemos... Traemos como 17 helicópteros encima Si no me salen el... Sí no me salen Puntas de luz, no va a haber luz en este barrio A la madre Un convoy de bienvenida aquí Quítense Ah mía, pues han sentido comprarlo Somos el equipo AlphaZ Ok, cuídate que el trailer tiene bastante buena conducción Está tan difícil de manejar Ok, no sé qué dijo, qué les parece Ah mierda, estúpido Jeep Casi me voltea, quítate Qué tenemos que hacer, lleva el centro del muelle Ok, ahí va el muelle Parece ser que ya no tengo que ir a la velocidad Creo que ese fue el último, buen trabajo Puedes tragarlo ahora Puedes tragarlo ahora Eh? Puntame, Puntame, Puntame Puntame, Puntame, Puntame 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 ¿Estás funcionando? Sí Puntame 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 bueno raza pues si vieron por ahí un cortecito leve fue porque esta cosa, no sé que está pasando con las sesiones ahora que me está sacando todas pero bueno, terminamos por ahí la misión y bueno pues hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy, estuvimos jugando por ahí con el rompecráneos así que pues gracias por ahí que nos ayudó por ahí con las misiones y vamos a seguirle dando al gun running vamos a tratar de liberar todas las misiones juntar dinero y ya les estaré por ahí subiendo algunos otros videos, si les gustó pues no olviden por ahí dejar su like, los comentarios también, seguidme por ahí en Facebook, en Twitter y nos vemos en el próximo video, adiós ¡Gracias! ¡Gracias!